Hola Capuines, aquí pueden disfrutar un día de playa con el sol aquí en Lima. Hoy vamos a hacer el video de los nuevos Sweet Chili, de los Doritos Sweet Chili. Así que vamos a probar, vamos a la mesa. ¡Chau! Hola Capuines y Capuines, aquí estamos ya con el nuevo Doritos sabor Sweet Chili, con la imagen de la Mujer Maravilla. Esta es la Mujer Maravilla, esta es la nueva versión creo de la Mujer Maravilla, porque antes creo que tenía su binchita creo. Sus colores creo que eran rojo con amarillo o así, azucro. Y ahora está así, todo de este color, plateado, será así la nueva, no sé. Dice que es una edición limitada, o sea va a estar por un tiempito nomás esta presentación de Doritos. No sé si este sabor de este Sweet Chili es nuevo, o ya antes ya ha habido, o solamente es por la presentación de la Mujer Maravilla nomás que es nuevo, no sé. Vamos a leer esta, a ver qué dice, qué cosa es. Tortillas fritas de maíz con sabor a picante dulce. O sea, tortillas fritas es como el tortis, tortis que hemos probado ya. Si no lo has visto acá lo voy a dejar donde está mi dedito, el tortis, para que veas lo que hicimos ese video. Dice tortillas fritas de maíz con sabor a picante dulce. Dice que va a tener un algo de picante, vamos a comprobar eso. Y es solo en cine, es que dice Wonder Woman, ahí está, Wonder Woman. La Mujer Maravilla, esta es la Mujer Maravilla, la nueva versión, todo plateado. Como les dije, la nueva versión de la Mujer Maravilla. Acá dice que más, vamos a ver. Una porción contiene, o no se puede ver con este color plateado, refleja mucho la luz. Ahí está, valores, no importa. Exceso, edición límite, solaris, doritos, refleja la luz. Cerquita, pésico. A ver, vamos a ver qué cosa contiene. Aceite vegetal, sazonador, sabor a dulce. Y eso lo vamos a comprobar en vivo y en directo cuando probamos. Información muchísima. Ahora sí vamos a probar estos doritos Sweet Chili, lo nuevo que está saliendo al mercado peruanito limeño. Yo lo he conseguido en un tiempo, como le, en un tiempo, ayer lo conseguí, pero más antes no lo podía conseguir en tiendas, en bodegas, en supermercado tampoco, pero ayer fui a una bodega que está cerca a mi casa y lo conseguí rápidamente en esta versión muy chica, porque creo que hay otro más grande. No sé, no sé, acá tengo otro también. Una versión más grande, creo que esta es la versión más chica, creo, de cuánto es, a ver. 39 gramos. Ahí está. La bolsa de 39 gramos. Así vamos a abrir este dorito Sweet Chili, para probar el sabor. Vamos a abrir por acá. Fácil la apertura, sí. Muy, muy fácil, muy fácil para abrir. Por favor. Ahí está. Aparecen unos tortis. Unos tortis igualitos a los tortis casi. Puntitos negros por acá, puntitos negros por acá. Ahí está la cantidad que viene. Ahora sí vamos a probar esto, para ver qué tal está. Así que la boquita en uno, dos y tres. ¡A la boquita! ¡Ah, dulce! ¡Algol dulce! Como dicen ahí. ¡Algol dulce! Y el picazón. Ya comienza a picarme en la lengua, primero. Estos picantes, siempre toman un tiempo para agarrar ese sabor a picante. Ahora que lo estoy pasando, ya en la garganta, haciendo un poco de picante. Pero el dulce sí se siente, ¿no? No es como el tortis picante, como hemos probado ya. Si no tiene un sabor dulce, que el tortis no lo tiene. Este sí lo tiene el dorito. Creo que también lo tiene el dorito en el rojo. ¿Queso? No sé. Pero, cuando lo pruebas por primera vez, se siente dulce primero y después ya se siente el picante. Vamos a probar otra vez. ¡Mmm! 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 Dulce. Lo primero que voy a sentir es dulce. Y después ya, te va a picar por la boca. Te va a picar poco a poco. Pero, lo primero que voy a sentir es dulce, dulce. Otra vez. ¡Mmm! 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 Un dulcecito. Sabor agradable. Dulcecito. Eso siento más ahora. ¿Sí? La picazón un poquito. Bien. Conforme voy comiendo más, más y más, voy comiendo más doritos, la picazón se siente en la garganta. Lo voy pasando. Mientras más consumas, mientras más comas, más vas a sentir la picazón. Pero al principio, vas a sentir el sabor dulcecito de esto. Bien agradable. Así que otro más. ¡Mmm! 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 Dulcecito, sí. ¡Mmm! Está rico esto, sí. Bueno, para los que no les gusta, para los que les gusta, picante también, ¿no? Porque sí pica un... algo. Entonces, todo ya cuando ya estás comiendo varios, ahí se siente la picazón. Pero por lo demás, está muy rico esto, recomendable. Compren, no sé hasta cuándo saldrá. Esta edición limitada, como dice acá. Ya tiene una semana, dos semanas, creo que ha salido en el mercado. Así que, capullinos, capullinos, aprovechen rápidamente y vayan a su tienda o bodega o centro comercial preferido para que le adquieran el sabor. Sweet Chile de la Mujer Maravilla. Aquí está, la Mujer Maravilla. ¿Esto se estrena cuándo? Esta película. No dice nada. No dice qué fecha, pero... no sé cómo será, no... ni enterado. Estoy de la película de esta Mujer Maravilla. No sé si ya se estrenó o ya se... o ya... o van a estrenar recién en los sim, no sé. Así que, amigos, esto fue el Dorito Sweet Chili, la presentación que está la teniendo a mano. Ya saben, suscríbanse a mi canal Manu2pppp para que tengan más videos así o hagamos videos de otras cosas, de comidas, etcétera, etcétera, etcétera. y... lo veremos hasta otro video. Y... ¡Chau, chau, 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 chau. ¡Chau, chau, 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 chau! Chau, 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 chau. CC por Antarctica Films Argentina